Música Amigo, aquí en esta pollería hemos parado para almorzar, acá vamos a almorzar y para el lado de allá amigos se va para Juliaca, de allá acabamos de llegar hace una hora más o menos que estamos aquí descansando en Imata, todo este sitio es Imata. Nos estamos nosotros regresando hacia la ciudad de Arequipa, Perú, hemos ido en la mañana para Juliaca que es allá y ahora nos estamos regresando a Arequipa que es para acá. Hemos bajado aquí a almorzar, son exactamente, ahí pueden, no sé si pueden ver, son la 1 y 55, en esta pollería hemos bajado a almorzar, ya nos estamos retirando. También hay papa, ají de gallina con papa y frita y con frita y con frita y con frita y con frita, ahí están, también te sirven ají de gallina, si te voy a decir, 12 soles aquí en Imata, en Imata. Ya llegó el segundo, acá está, el segundo es, frita frita, con arroz y ensalada, ahí están, 12 soles acá en la pista, acá me lleva el camino a Puyoaca. Amigos, paramos en la pista, mira a comer menestrón, sopa menestrón amigos, menú acá en la pista, camino a Juliaca, 12 soles, 12 soles el menú amigo. Tiro el sopa menestrón y frita frita, ahí están, vamos a comer esto el día de hoy. Estamos regresando, me dio el día.